Hoy les voy a hablar sobre SpriteKit, que es un motor de videojuegos en dos dimensiones que tiene Apple. Es un motor antiguo para las cosas nuevas que ha sacado Apple. Salió en 2015. Así que ahí les voy a contar un poco el contexto de dónde nace y también un ejemplo práctico de una demo, un pequeño juego que hice para esta instancia de charla. ¿Quién soy yo? Soy Julián Arias. Mi segundo apellido es Mechel, que es el pseudónimo por el cual me encuentran en todas las redes sociales. Siempre quiero hacer juegos. Muchos que me conocen me han escuchado decir hagamos un juego y algunos me han dicho que sí y hemos logrado hacer cosas. Otros no me lo toman en cuenta. No a todos les gusta hacer juegos, pero a mí me encanta y todas las tecnologías que he aprendido, además de aprenderlas, he tratado de hacer juegos con eso que aprendo. Entonces, algún momento hice desarrollo web, hice juegos. En algún momento hice aplicaciones iOS, hice juegos. He aprendido Unity, he aprendido algo en Unreal también. Entonces, me encanta. Me encanta este mundo como de los videojuegos. Ahora, ¿dónde se encuentra SpriteKit dentro de este mundo de motores o de tecnologías que tiene Apple para desarrollar videojuegos? Esto más o menos es lo que conozco, ¿cierto? Quizás hay más. De hecho, hay un kit más que se llama GameKit. Pero lo separo en dos categorías. Uno que es el lado izquierdo donde está SimKit, SpriteKit y Metal, por decirlo de alguna manera, aunque es un motor gráfico. Y el otro mundo que es como de la arquitectura de software, como el lado de los datos, ¿cierto? No de la parte gráfica. Entonces, ¿por qué puse Metal ahí? Porque Metal es este wrapper de OpenGL que tiene Apple privado, ¿cierto? Donde corren sus interfaces, sus frameworks gráficos. Dos de ellos que son orientados a hacer videojuegos o cosas gráficas que no son como la aplicación convencional como SwiftUI o UIKit son Synkit y SpriteKit. De hecho, Synkit, que es 3D, es la parte que está por debajo de ArcKit. Si tú haces alguna aplicación en ArcKit, controlé aumentada, te provee como del giroscopio, ¿cierto? El movimiento del cuerpo, qué sé yo, del iPhone. Pero por debajo de la escena es una escena de Synkit. Entonces, está bueno como entender que todas las tecnologías se complementan unas con otras. Y también está por el otro lado, SpriteKit, que es lo mismo que 3D, pero en dos dimensiones. Tiene la misma lógica de cómo se construye y cómo se programa. Entonces, si uno aprende como cualquiera de las dos, Synkit o SpriteKit, ya conoce el 80 o 90% de cómo sería programar lo mismo, pero en 2D o en 3D. Y por el otro lado, existe GameplayKit, que a mí me encantaría hacer una charla en algún momento de GameplayKit, que te provee de herramientas para codificar juegos. Te provee de máquinas de estado, de números al azar, que eso ya viene ahora como en Swift, pero antes no estaba muy bonito. Te provee de una arquitectura que se llama Entity Component System, que es orientada a los datos, que está súper bueno porque es de hecho lo que implementó Unity el año pasado, y ellos lo implementaron en el 2015. O sea, está como bueno, ¿cierto? Pareciera que la tendencia va por ese lado. Y bueno, hay un montón de otras cosas que ni se quiere decir, o sea, hay como Pathfinding, tiene un montón de cosas como que se usan recurrentemente en videojuegos, están implementadas en GameplayKit para no tener que hacerlas a mano, ¿cierto? Como From Scratch. Y SpriteKit, que es lo que vamos a hablar hoy día, como ya les dije muchas veces, es específicamente de 2D, que es lo que he estado haciendo este último tiempo, así que me gusta, como este stack, ocupo SpriteKit y GameplayKit para desarrollar. ¿Y qué tiene principalmente SpriteKit? Tiene un montón de cosas, pero yo las agrupé en tres grandes categorías, como con lo que uno puede llegar a ser un juego sencillo, fácil, como para adentrarse en este mundo de desarrollar cosas que no son aplicaciones convencionales. Uno es el motor 2D, que tiene físicas, colisiones, uno puede poner imágenes para que se renderice, puedes pintar píxel por píxel dentro de una textura que le llaman ellos, puedes poner shaders, yo diría que puedes poner audios con iteraciones, tiene casi todo lo que el motor gráfico necesita, ¿cierto? Dije físicas, tiene físicas también. Hay un par de ejemplos como de cosas bonitas que he hecho en SpriteKit, en la primera fotito, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero además tiene este bonito inspector de UI Hierarchy, que tiene lo mismo que UIKit, se puede ver en SpriteKit, puedes ver la jerarquía de los objetos, tiene un divider de render incluso, que es un divider donde puedes ver qué hizo el shader dentro de la GPU en el píxel exacto donde le hiciste clic, que es una cosa muy específica, y que no sé si todos los motores la tienen, pero Xcode la tiene, que está ahí, ¿cierto? Se puede aprovechar si uno lo utiliza, como para saber por qué se pintó ese píxel de ese color exactamente. Y bueno, la otra gran ventaja que tiene SpriteKit y SinkKit es que es multiplataforma, así como ahora está tratando de eso, o sea, como es multiplataforma SwiftUI, SpriteKit y SinkKit lo son desde el 2015, o sea, uno puede hacer una aplicación en SinkKit o SpriteKit y tenerla en Apple TV, Mac OS, iOS, Watch OS, con la misma aplicación, con la misma base de código. Es totalmente compatible. Además ahora es compatible con las tecnologías nuevas, como RKit y como SwiftUI también. Se puede embeber una vista de SpriteKit o de SinkKit dentro de SwiftUI, muy fácil. Tiene un pequeño wrapper ahí. Lo otro bonito que tiene es, ¿cierto? Como la forma como se construyen las vistas, es muy similar a como se construyen las vistas en UIKit, es un árbol de nodos, donde tienes un nodo que puede tener varios nodos hijos, y el nodo principal, o sea, la escena de cada pantalla, de cada juego, de cada nivel, es otro nodo. O sea, todos heredan de este objeto que es nodo. Entonces las acciones que se toman sobre esos nodos son genéricas. Se podría tomar la misma acción para una pequeña pieza del juego, como para la escena completa, o como para solo un enemigo, por ejemplo. Además tiene toda esta lógica donde uno puede sacar un nodo y se borra todo el árbol que hay hacia abajo, se pueden ir agregando nodos en tiempo de ejecución, ¿cierto? Para que aparezcan cosas. Tiene partículas igual, que no lo menciono acá, estaba como más en la parte del motor. Puedes hacer como efectos de fuego, efectos como de magia, ¿cierto? Que no tienen que ver con la parte de física. Hay como que leer bien la documentación, porque mucha gente trata de hacer como que caiga lluvia y que interactúe con el personaje y no se puede, porque hay una restricción ahí, es solamente gráfico. Bueno, hay una pequeña animación de los nodos, ¿cierto? Y como dije, todos los nodos pueden tomar acciones. ¿Qué son las acciones? Son diversas funcionalidades o comportamientos que pueden tomar los nodos gráficos o no gráficos dentro del juego. Pueden ser, por ejemplo, reproducir un audio, pueden ser ejecutar un código, como si fuera un dispatch async, por ejemplo, se puede hacer ahí dentro, con un custom action. Se puede rotar un nodo gráfico, se puede hacer que haga zoom in, zoom out, que haga fade in, fade out, con animaciones, ¿cierto? No hay que estar preocupándose como por esto de Unity, como hacer clamp de las animaciones, como calcular el número exacto y ir disminuyéndolo a poco, eso lo hace solo. También tiene una interfaz gráfica, que es la que se ve acá al lado derecho, donde se puede, el interface builder, ¿cierto? Donde se pueden arrastrar cajitas, poner cosas y animaciones y probar. Entonces ese botón que dice animate, ahí, al medio de la pantalla más o menos, anima las acciones que pusimos en el interface builder. Yo lo uso poco, uso más todo por código, me acomoda más, pero uno podría hacer mucha parte del juego en solamente acciones y escenas ahí en el interface builder. Ahí hice un pequeño GIF de lo que hace esa animación. No sé si se alcanza a ver por el frame rate de la transmisión, pero está moviendo los brazos, ¿cierto? Como que le puse, mueve los 30 grados hacia abajo, 30 grados hacia arriba, y repítelo para siempre. Y eso lo hice en el interface builder, pero se puede hacer también por código, que lo vamos a ver un poquito más adelante en la demo. ¿Cierto? Ahí está rotate 90, rotate menos 20. Le puse parámetros para que se viera bonito, porque estaba girado el nodo entonces. Y lo otro es que, si se fijan arriba hay tres nodos, está el cuerpo y las dos manos. Lo separé como en sprites distintos para poder hacer el movimiento, como el gesto. Entonces lo estoy aplicando en la rotación solamente a los brazos, al brazo izquierdo y al brazo derecho. Bueno, ahora el momento de la demo. ¿Vale? El momento de la demo. Hice un pequeñito juego. ¿Se ve bien? ¿Me confirma? Perfecto. Entonces, este pequeño juego que corre en MacOS y iOS, que es un gran tip también si quieren partir aprendiendo como a hacer cosas como SimKit o SpriteKit, siempre hagan un proyecto de MacOS. Como es totalmente compatible, el Mac va a correr con la GPU del Mac y no con la del simulador. Cuando corren con el simulador, corren muy lento. Corren como 10 veces más lento que en el celular. Entonces no es que corran mal, no se asusten. Se hacen un pequeño ejemplo con tres cosas rebotando y se ve horrible en el simulador porque hay que usar la GPU del computador. Hay un hack, así como poner unos comandos por la consola, también se puede hacer eso. Para utilizar una en vez de la otra. En el interface builder de este ejemplo, hicimos este juego donde tenemos la barra con la pelotita que rebota y rompe bloques. Entonces lo que hice aquí fue solamente poner las paredes donde va a rebotar la pelota. Puse una pequeña pelotita ahí, azul, y puse una barra. ¿Vale? Le dejé el hello world porque venía en el ejemplo y estaba bonito. Si se fijan, no hay como un árbol de nodos muy extraño, ¿cierto? No es un ejemplo muy fancy, pero yo podría poner una cosa dentro de la otra, arrastrándola así o haciendo un append dentro del código, pero no es, no precisaba hacer eso en este juego, es de ejemplo. Entonces, la escena, que es por el otro lado, la otra parte como de código donde se utiliza lo que está aquí, como que vendría siendo los outlets, ¿cierto? Como está este UI view controller, por decirlo de alguna manera, es una escena de SpriteKit, igual como si fuera de 3D se llamaría SCN scene en vez de SK scene. Y además le agregué colisiones, con ese delegate de colisiones, la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tiene aquí? Tiene dos referencias, una referencia a la pelota, para saber cuándo rebota contra algo, y una referencia a la barra, la barra que se mueve, que la vamos a linkear de alguna manera con las teclas del computador, para poder moverla. Esto venía en el ejemplo, pero es un factory, es un patrón donde la propia clase tiene una función que se construye a sí misma, para que sea más fácil llamarla desde las diferentes plataformas. Entonces, iOS, macOS, watchOS, lo llaman solamente directamente a través de game scene.new game scene, y no se preocupa de lo que hay adentro. Está bueno eso, como ese patrón lo usa ahí, lo dejé porque me pareció sensato. Y al igual que el ciclo de vida de las aplicaciones convencionales, los juegos como los propone Apple también tienen un ciclo de vida, ¿cierto? Tienen como un ciclo de vida de la vista. Lo primero es el deep move, es como cuando hace el primer render, ¿cierto? Que sería como el deep appear, si lo podemos llevar como al otro mundo. Aquí le estoy diciendo que haga el setup de la escena, pero lo diferente que tiene, que sería como, will layout change, o sea, como ese método que se llama muchas veces, sería el update. Esto se utiliza mucho en videojuegos, yo no lo estoy usando porque es un ejemplo simple, pero esto que se escribe acá adentro se ejecuta en cada frame. Entonces, si el juego está corriendo a 30 FPS, se ejecuta 30 veces por segundo. Si está corriendo a 60 FPS, se ejecuta 60 veces por segundo. Si conocen algo de Unity, es más parecido a un fixed update, que va a un update, porque efectivamente trata de hacerlo más que hacerlo a cantidad exacta, pero eso ya es más específico. Y en el setup scene, que está aquí, yo lo que estoy haciendo es agregar los bloques por código, para que aparezcan las líneas de bloques para romper. Y vamos a ver cómo las estoy agregando. Le estoy diciendo que el contact delegate, o sea, la clase encargada de donde se delega la responsabilidad de hacer el contacto de los objetos va a ser esta misma, que vamos a ver más abajo. Y estoy buscando la referencia dentro de la escena. Entonces, la escena, como dijimos, es un nodo que tiene hijos. Entonces, yo le estoy diciendo, busca un nodo, hijo, que se llame bar. Y otro nodo hijo que se llame esfera. Y lo estoy guardando en estas referencias de acá arriba. ¿Se fijan? Ese nombre que está aquí, es el mismo nombre que está en la escena. Acá. Entonces, ese que se llama bar y ese que se llama ball están referenciados dentro del juego. Además, tiene constraints. No es tan interesante, pero es una propiedad que tiene el juego que te permite hacer cosas como esta, por ejemplo. Yo le estoy diciendo, la barra tiene una regla, ¿cierto? De entre varias, porque es un arreglo de constraints, que dice que la posición en i nunca va a ser diferente a menos 400. Entonces, la barra tiene física, la estoy moviendo con física, no sé por qué, pero nunca baja, nunca cae, como la pelotita. Entonces, está sobre un eje 400 y se mueve a izquierda, a derecha. Y le estoy diciendo que la primera vez cuando el juego parte, a la pelota le estoy ejecutando un comando run. Está interesante porque el comando run es el que ejecuta todas las actions, todas las acciones que vimos para el movimiento de los brazos de ese muñeco, ejecuta acciones distintas. Entonces, ahora estoy diciendo, ejecuta una acción que se llama aplicar fuerza. Y lo que digo es que él está aplicando una fuerza en vectores, en metros por segundo, si no me equivoco. Tiene una unidad ahí escondida. La documentación, que lo estoy moviendo en el eje Y, menos 100. Entonces la estoy impulsando hacia abajo la primera vez. Y esa fuerza la aplico durante 0,1 segundo. Ahí como que, si uno se mete con física, hay que entender un poquito de física. Si uno le pone que se aplique durante 0 segundos, no hace nada. Si la aplicas por mucho tiempo, la pelota se sigue moviendo, etcétera. Y en este addBlocks que estoy haciendo acá, definí un par de variables, pero lo único que hace es una doble iteración, que hace una matriz para poner los bloques ordenados dentro de la pantalla en una cierta posición. Entonces, la posición, que está aquí, es el position, que está definido ahí. Se calcula como le puse un margen para que se viera como más bonito, y una posición. Le digo que los bloques tienen física, pero que están fijos a la pantalla. O sea, que están ping, como que les pusieran un pincho encima. Y que no permitan la rotación, porque por default permiten rotar. Entonces la pelota pegaba y el bloque rotaba así. No sabía bien. Y la máscara de contacto, que es como contra qué objetos va a colisionar. Le dije uno, que es la misma máscara de testing que tiene la pelota. Entonces la pelota choca exactamente y hace el delegate del contacto con esa máscara de contacto, que es uno. Eso funciona a nivel de bits. Uno puede hacer que las cosas choquen o no choquen, que haya fuego amigo o no. Como que las cosas, que colisionan algunas cosas y otras no por colores, o por máscaras, etcétera. Y el physics delegate, que es la última parte del código, ya para ver la demo, es un deep begin contact, que lo que dice es que cuando va a comenzar un contacto entre dos objetos, se llama el delegate. Entonces yo lo que hago aquí es que digo, ok, entre los dos objetos, el cuerpo A y el cuerpo B, búscame el primero que se llame ball. Si hay alguno que se llame esfera, ¿cierto? Y que tenga un nodo, entonces ejecuta la acción. Remueve el bloque del padre, o sea, que desaparezca el bloque, para como que se destruya, ¿cierto? Y la segunda acción es sobre la esfera. Le digo, ok, entonces a la esfera aplícale un movimiento al azar. Porque hago que la pelota rebote, pero no exactamente en el mismo ángulo, sino que se mueva un poco. Entonces le estoy dando un random en X para que se desplace de izquierda a derecha, 10 puntos, o 10 puntos a la derecha, o 10 puntos a la izquierda, y no se vea tan fijo siempre la misma jugabilidad. Y ya con eso, tan pequeñito, tenemos un juego. Les puedo aprovechar de mostrar aquí cómo se embebe cierta estadista de SprayKit en Mac OS. Se fijan, la aplicación es una aplicación vacía, común y corriente de Mac, y lo único que hago en el SN ViewController, que sería parecido a lo que es el UI ViewController, es que cargo el escenario en el ViewDipLoad, cargo esto acá, y le digo, presenta la escena. Entonces es muy parecido a, bueno, de hecho está implementado también en iOS, que está aquí, en el ViewController. Entonces aquí además tiene como un soporte de orientación, ¿cierto? Que te lo provee como el mismo ejemplo, pero es lo mismo. O sea, el ViewDipLoad lo que hace es que carga la escena y la presenta. Pero nada más. Entonces vamos a ver el ejemplo. Está compilando. Ya, bueno, podría haberle puesto sonidos, pero no va a tener sonidos en tiempo real por mí. Entonces, ahí puf, 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 y rebota. Y cuando choca, hace las dos cosas, ¿viste? O sea, quiebra un bloque de los que encontró, y además se mueve un poco de izquierda a derecha al azar, para que no quede como rebotando en el mismo punto todo el tiempo. Y además le puse una barra abajo, porque si se me pasa, entonces vuelve. Pero medio hack, eso. Solamente para el ejemplo. Vamos a tratar de pegar a la pelota ahí para que quede el caos. Eso, bueno, y falta una parte que es como el movimiento de la barra, que está oculto, porque no lo vimos en el código. Pero en verdad, todas las cosas que implemento yo particularmente, que son interfaces del propio sistema operativo, por ejemplo, si uno está en TVOS, el movimiento del control es muy distinto al touch del iPhone, y es muy distinto al click del computador. Entonces lo trato de implementar siempre como una extension de donde se necesite, pero en la carpeta, no el shared, no como el código base, sino que por plataforma. Y eso está aquí en el Game Scene Extension, que es una extensión del Game Scene. Entonces lo que yo hago es cuando presiono una tecla, entonces le digo, bueno, si el evento es flecha izquierda, que tiene un código, entonces le digo que aplica físicas hacia el menos 500 hacia un lado de la barra, y si no, aplica hacia el lado derecho y la muevo. Y eso es todo, en el fondo. Podría también hacer, si estuviera en iOS, podría decir, ok, busca si donde tocaste está la mitad de la derecha de la pantalla, entonces muevela a la derecha, está a la izquierda. Entonces podría hacer algo específico con el punto de la pantalla. Eso, esa es mi presentación y mi demo, espero les haya gustado.